Luis Eduardo Saca tu trapo peludo y chiqui chiqui chiquita Oye compa Luis Eduardo Déjame el trapo peludo Pa' limpiarle los calzados A mi negra que no pudo Oye compa Luis Eduardo Déjame el trapo peludo Pa' limpiarle los calzados A mi negra que no pudo Mi compa como es casado Tiene hijos a montón Por la noche es un problema Al quererlos cobijar Su mujer lamenta frío Y lloran los barrigones Saca su trapo peludo y chiqui chiqui chiquita Saca su trapo peludo y chiqui chiqui chiquita Oye compa Luis Eduardo Déjame el trapo peludo Pa' limpiarle los calzados A mi negra que no pudo Oye compa Luis Eduardo Déjame el trapo peludo Pa' limpiarle los calzados A mi negra que no pudo Cuando no tiene comida Pa' llevarle a su mujer Que levanta la manera De que no vaya a llorar La lleva pa' la cocina Le da un besito y después Saca su trapo peludo y chiqui chiqui chiquita Saca su trapo peludo y chiqui chiquita Oye compa Luis Eduardo Déjame el trapo peludo Pa' limpiarle los calzados A mi negra que no pudo Oye compa Luis Eduardo Déjame el trapo peludo Pa' limpiarle los calzados A mi negra que no pudo Fíjame el trapo peludo y chiquitita Pa' limpiarle los calzados Pa' limpiarle los calzados Por supuesto Pa' limpiarle los calzados Gracias.